¡Échale, Judy! Que Lucio estaba cenando Llegaron unos amigos Para invitarlo a un fandango Tu madre se lo decía Me lo avisa el corazón Hijo, no vayas al baile Cuídate de una traición No llores, madre querida Que me atormenta tu llanto Voy a bailar con la joven Esta vez que quiero tanto ¡Vamos la bella! Y arriba el pichilingue Sinaloa, paisano ¡Vamos! Estaron en sus caballos Rumbo a la sierra La mojada donde se hallaba la joven Que Lucio tanto adoraba Cuando llegaron al baile Lucio no quiso tomar Uno le brinda una copa Y otro le clava un puñal Y otro le clava un puñal Le dieron las puñaladas De la espalda al corazón Como le dijo su madre Lo mataron a traición Volaron los pavos reales Volaron los pavos reales Rumbo a la sierra mojada Mataron a Lucio Vázquez Por una joven que amaba No se vayan a traicion No se vayan a la sierra Marjada al baile No se vayan a la sierra Y otro le clava un puñal Gracias.